Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo La parroquia Chanduy, recinto Pechiche En homenaje a la Virgen María Auxiliadora y Santísima Trinidad Chanduy lo disfruta al máximo Viernes 24, gran baiconazo artístico Con grandes artistas de renombre Sábado 25, gran baile Chica, desde el Cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas Master Music Master Music La estructura musical que mueve tus emociones Master Music Master Music Fisco Móvil Sonido, luces robóticas Y en las mezclas Fernando DJ Burrito Fernando DJ Con la animación de Jefferson Bravo Voz y estilo Jefferson Bravo Con sus bellas bailarinas Y en control de sonido Edwin Ares Edwin Ares Y el domingo 26 de mayo En el día Juegos recreativos Ya lo sabes Viernes 24, sábado 25 Desde las 8 de la noche Y el domingo 26 de mayo 12 del día Entradas totalmente gratis No puedes faltar Allá nos vemos Viernes 24, sábado 25 Viernes 25, sábado 25 Sábado 25 Sábado 25